Baby, ven conmigo, ven conmigo, baila, la música es testigo, ya la veo, mamacita, Luis Butón es su vestido, diamante, le gusta cuando al oído yo le digo que, eh, mamacita, mamacita, que bonita, mamacita, 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 que bonita, mamacita, Ella no le baja nunca tumba, siempre anda lista pa' la rumba, dos amigas que le sacundan, sale y gasta la funda, le gusta sudar el alcohol, sola la pasa mejor, vestida de Cristian Dior, siempre llega cuando sale el sol, dame lo que yo seré, una botella de rosé, ella tiene algo que hace que a mí me guste, ella tiene algo que hace que a mí me guste, I'ma put you in the mix, put you in the mix, put you in the, put you in the, put you in the mix, ay, all right, okay, I'ma love you all kind of ways, boy, you got me caliente when you call me mamacita, all right, uh-huh, boy, you got me saying, oh, yo, 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 yo